¡Hello melones! Hoy queremos que terminéis babeados con la ayuda de vuestra pareja y que vosotros también aprendáis a cómo utilizar la boca para dar placer. Por eso, en el video de hoy vamos a hablar de cómo lamer el cuerpo de tu pareja. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. El órgano sexual más grande que tenemos es la piel. Y es que está llena de terminaciones nerviosas y muchos sitios olvidados que simplemente tendrás que aprender a activarlos para sacar todo su potencial erótico. Pero antes de comenzar la acción, es muy importante la higiene. Así que os recomendamos que os deis una duchita juntos para comenzar a caldear el ambiente. Y una vez que ya os habéis luchado juntos y habéis tenido tiempo para comenzar el roce, podéis incluir elementos que jueguen con todos los sentidos. Como por ejemplo un hielo o un plumero. También podéis jugar con la comida. Seguro que es mucho más apetecible comerte a tu pareja si encima le pones nata por encima. Y ahora, al lío. ¿Cómo podemos lamer correctamente cada parte del cuerpo de nuestra pareja? Comenzaremos de arriba a abajo y luego ya nos centraremos en los postres. Digo, en los genitales. Empezaremos acariciando la cara de nuestra pareja con la yema de nuestros dedos o con la puntita de la lengua. Podemos bordear el contorno de los labios y besar o morder el labio inferior. Si te centras en las orejas, puedes lamer cuidadosamente la parte exterior y luego mordisquear la parte interior. Y cuando te decidas, puedes bajar a lamer el cuello. Tranquilamente de arriba a abajo, tocando desde la clavícula hasta la oreja. Eso sí, controla la cantidad de saliva que no vas a querer dejarle todo el cuello mojado a tu pareja. También puedes jugar con el aliento caliente, soplar o dar pequeños mordisquizos. Y si nos apetece, podemos centrarnos en una área muy extensa de piel que es la espalda. Que aunque no lo creas, está llena de terminaciones nerviosas para el placer. Así que puedes centrarte en lamer al lado de la columna, haciendo circulitos muy poco a poco. Verás que excita. Y si no te apetece y prefieres quedarte con la parte de delante, pues puedes bajar desde el cuello hasta el pecho o la barriga. Así que aprovéchate de esto y haz un masajito con la punta de tu lengua a los pezones de tu pareja. Haciendo círculos en el sentido de las agujas del reloj. Luego, después de haber acabado este masajito, también puedes lamerlos y succionarlos en diferentes intensidades. Responde a lo que te pide tu pareja. Y si bajamos un poquito más, nos encontramos con la barriga. Que es una zona muy sensible, sobre todo en la parte de los laterales. Aquí puedes hacerte con una pintura comestible como esta y ponerla poco a poco por los laterales de la barriga y luego a lo menos. Quizás puedas causar cosquillas, pero a ver, seamos sinceros, es parte de la diversión del momento. Así que para comenzar a retirar toda esa pintura, puedes comenzar con la puntita de tu lengua, haciendo masajes hacia arriba y luego ya con toda tu lengua para abarcar más pintura. ¡Ojo! No podemos olvidarnos ni de los brazos ni de las piernas porque son una zona muy sensible, sobre todo en la parte interna. Podemos lamerlos provocando cosquillitas con la punta de la lengua y luego besarlos más intensamente. Y si nos centramos en la mano, los besos más apasionados son en la yema de los dedos. Y si tu pareja tiene pene, puedes aprovechar para volverle loco y succionarle poco a poco el dedo. Es como un preestreno de lo que vendrá después. Para los más atrevidos, los pies son un mundo lleno de sensaciones, así que puedes atreverte con ellos y darle unos masajitos, luego unos besitos en los deditos. Y si a ti y a tu pareja os apetece, podéis lanzaros con unos lametones, siguiendo las líneas de expresión y, por qué no, chupar los dedos. Y por último, si algo que todas vuestras parejas tienen es el ano, y es una zona llena de terminaciones nerviosas que se tiene que explorar. Así que, por qué no os adentráis y dais unos pequeños lametazos en esa zona, haciéndole siempre caso a vuestra pareja para seguir el ritmo que os pide. Además, por qué no, juguemos con la temperatura. En el inicio del vídeo os dijimos que podéis jugar con un hielo, así que es momento de ir a la cocina, buscar un hielo, ponéroslo en la boca y empezar a la vez. Bueno, y ahora que tenéis todos estos truquitos, podéis poneros manos a la obra. Manita arriba si os ha gustado este vídeo. Recordad que tenéis la sección de comentarios para hacerla vuestra y contarnos en serio entre nosotros. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Lo haréis? Y también recordad suscribiros a nuestro canal para no perderos nada de todo el contenido que tenemos preparado para vosotros. Y ahora sí, ¡chau!